Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, como en el título abajo es Haciendo cosas satisfactorias, que a nosotros nos encantan estos libros de satisfacción. Bueno, primeramente vamos a decir lo que vamos a hacer. En este recipiente vamos a poner, dice Virginia que es súper bonito. Y cuando metes la mano es... Cuando metes la mano dice que es satisfactorio, entonces... Y aquí te amo bastante en la internet. Y ahorita eso, no te adelantes. Igual tengo otra fundita para meter esto. Aquí ya no se va a poder meter, no vas a meter bolita. Yo quiero meter. Dale, vamos a llenarlo. Cuando esté lleno les avisamos. Ay, cabela. Bueno amigos, ya hemos llenado hasta ahí. Vamos a ver si es verdad. Voy a probar yo primero, que Virginia ya lo ha probado. ¡Oh! Sí es cierto. Es riquísimo, chicos. Pruébenlo. Háganlo. Si tienen para hacerlo, háganlo. Mira cómo queda la mano. Vamos a meterlos aquí. ¡Ay, qué rico! ¿Y los en ahí? Ya ahorita. Vamos sacando poco a poco. ¡Ay, no me mando! Ya. Acá ahí dijimos, porque vamos a hacer algo súper increíble, ya mí. Ya vamos a hacer algo increíble. Ya mí. Bueno, ya. Sigamos con la siguiente. Bueno, aquí hicimos el slime que hicimos en el video de hacer slime otra vez en el video anterior. Hicimos este slime. Este solo vamos a hacer porque yo creo que es rico hacer esto. Ajá. Esto es riquísimo. Entonces, ya hicimos algo, ya hicimos algo satisfactorio. Ajá. Esta es la segunda cosa satisfactoria. Hacerle así a gente. Esto está como medio así... Reco. Bueno, ahora vamos con la tercera y última cosa. Les voy a enseñar. Sorry, aquí tenemos slime. Aquí tengo uno que es rosita y acá tengo otro amarillo y este que a vecina mezcló verde con morado y se hizo este color horrible. No. Y son metalizados. Y necesitamos un globito y algunas unicel. Y ya. Y lo que vamos a hacer es emplear el globo y meterlos esto ahí. Vamos a meterlos poco a poco. Bueno, creo que no hay que inflar el globo. Chicos. Está rico. Necesitaremos un embudo para meterla. Pero es que... Wow. Cadera, cadera. Chabuela, estábamos metiendo a lavarme ahí. Ya, y entonces Chabuela le dijo, cadera, cadera. Anda a enseñarle las bares. Anda a ver la bares. Ya. Ya van a ver la bares que yo invento. Los que le hice a esa bares. Ya van a ver. Vamos a hacerle una pelotita. Yo he visto en YouTube que hacen estas pelotitas. Con un globo. Con un globo, chico. Y se ve ya. Enseña, pues enseña. Mira. Es un globo. Un traje de baño de globo. Es que mi mami, cuando ella me enseñó a hacer ropa interior para las bares con globo. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer un traje de baño? Que es mejor. Entonces, la idea del traje de baño nació de mí. Pero inspirado en las cosas que me enseñaron. Entonces nos vemos cuando ya se la pelotas. Bueno, ya tenemos aquí solo los slime. Uy, se puede moldear. Yo no sabía eso. Podemos hacer la forma que queramos. Sí, pero faltan las unices, las bolitas. A ver, no. Esto necesitamos un embudo. Bueno, amigos. Ya tenemos nuestra pelota hasta con las bolitas. Y ahora vamos a amarrarlas. Para dar el paso final. Vamos a amarrar. Miren, mi amores. Es una pelota que puedes hacer en moldes. Déjame. Espérate, déjame que yo también la quiero probar. Miren, miren. Miren cómo se hace así. Esto dicen que se corta, pero yo no lo voy a cortar. Por una emergencia. Por una emergencia. Miren cómo se ven las bolitas a veces. Está súper rico. Ya, ahí pruébala. Ya dañó el slime. Imagínala que dañe el slime. No. Esto también lo hubiésemos hecho un globito. Es que ya no se quiere. A mí siempre se me ha dado las mejores ideas. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle. Like. Suscribirse. Comentar. Y apretar la campanita de. Notificaciones. Y prueben estas ideas. Y si ya las han probado, pongan en los comentarios cuál idea han probado. La una, la dos o la tres. Y nos vemos en otro. Video. Más. Los amo.